¡Ah, ah, 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 ah! Gracias hoy a Lucho Mención Especial por la implementación de nuevas tecnologías en el programa. ¿Cómo sabe Lucho, eh? No, 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 no. Me acuerdo cuando arrancó, testeando cosas. ¿Cómo ha crecido este pibe? Para mí, de los productores, que más crecimiento ha tenido. Hay que tenerle miedo a Lucho, eh. Uy, sí. No se crucen cámaras, no jodan nuestros cámaras. Bueno, 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 bueno. ¿A quién se le va a renuner la Navidad hoy? Ay, qué feo. ¿Acá podemos tener quien mandó el audio? ¿Puede ser? Maybe, me dice. Supongo que es puede ser en inglés. ¡Viva el revelador en tres! Ay, no. Quiero aclarar algo. Hoy me crucé con Renato. Ah. Y me dijo, tira números que hoy cargamos la batería de arriba. Ah, vamos en el 10. Ah, cierto. Tené cuidado, Lucho. ¡Fruiva el revelador en tres! ¿Viste? ¡Fruiva el revelador en dos! ¡Fruiva el revelador en uno! ¡Fruiva el revelador en uno! ¡Fruiva el revelador en dos! ¡Fruiva el revelador en dos! Si sigue a hacer lo que yo estoy pensando, me voy antes del programa. Sí, por favor. ¡Ah! Mirá, que me venga a buscar quien me quiera venir a buscar. Yo de acá me voy cuando... Quedate, Nico. No, no te vayas, Nico. Si llega a pasar lo que yo estoy pensando, me voy antes... Termino antes del programa. ¿Sí? Quedate. Quedate. ¡Fruiva el 24! ¡Fruiva el 3! Yo me voy antes del programa. ¡Ay, qué mierda! Magaldi, yo me voy con usted. Lo quiero mucho. ¡Ay, yo lo quiero mucho! ¡Qué chupamedia! ¡Basta, Carly! Yo no. ¡Chau, Diego, Toni! ¡Bua! Que se sepa la verdad. Prueba revelador. ¡Rueba revelador, por favor! No puedo creer lo bien que lo pasé anoche con vos. ¡Ah, bueno! ¡No, no, no! La verdad que son re caraduras. Es increíble. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a decidir por él? ¿Te vas a ver conmigo? Y ya está. Ya está a esta altura y después de esto, yo me he quedado con vos. ¡No, no, 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 no! Bueno. Tremendo todo, ¿eh? ¿Eh? ¿Y entonces? ¿Y entonces qué pasó? ¿Y entonces qué hablen? ¿Ahora qué hablen? ¿Qué hablen? ¿Qué cuenten? La verdad que sos una basura. ¿Cuánto hace eso? ¿Cuánto hace que viene todo esto? Sos una basura, queridos. Sos una basura. Acá no volvés. Olvidate de los nenes. Ya está. Divorcio. Ay, no te metas con los nenes. ¿Están juntos? Se les fue la sonrisa. Se les fue la sonrisa. Se les fue la sonrisa, queridos. Se les fue la sonrisa, queridos. Decílo. No, bueno. Ah, pero sos un... Sos un... Ah, no. Robamarinos. Se te fue la sonrisa. Se te fue la sonrisa, por lo todo. Eh... Fue una equivocación. ¿Eh? ¿Qué cosa fue una equivocación? ¿Qué cosa fue una equivocación? ¿Qué es eso? Ahora, escuchame una cosa. Ella está diciendo... Me quedo con vos y vos decís... Fue una equivocación. Claro. No, pero... ¿Vos lo amás a él? Está, boludo. Y... Te pido que te retires del programa. Sos el cormudo. No. Perdón que te lo diga. Mejor que vaya, sí. Te vas del programa. Me querías buscar eso. La peor navidad de tu vida. Lo lamentamos, eh. Está bien, que se vaya. Lo lamentamos. Te pido que te retires porque yo no quiero humillarte al aire y menos ellos acá con esa impunidad. Sí, es verdad. Robamaridos, te grito. Oh. No, igual fue muy difícil. Perdón, 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 perdón. ¿La pasaron bien? Ay, claro. Bueno, por lo menos. Sí, la pasamos bien. Señoras y señores. Ay, qué. Ustedes. ¿Son pareja o no son pareja? Sí, somos pareja. Te vas del programa. Se va del programa. Es lo que yo pensaba. Te vas del programa. Echalo a la mierda. Y vos, te vas del programa. Que se vaya a trabajar. Qué mentirosa, eh. Oh. Qué mentirosa. Linda la mentirosa. Nico, no te enojes, Nico. ¿Qué hora es?